¿Dónde está Nao? Hoy vamos a ir en Busca de Peluchos Extreme. ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Miren amigos, ahí está el rellenador de las máquinas Extreme. Llegamos temprano. Y este del cinsote otra vez. Sí, la ardilla. Esa la tienen en la repisa. ¿Desde cuándo? Esa ardilla no se va a bajar de ahí. Yo le veo más a este... Bueno, está bien. A ver, vamos a ver. Se atoró con el Lalita o con la patita o con... ¿Viste lo que hizo? No, no, vi que... Empezó a brincar. ¡Ay, no puede ser con estas garras horrorosas! Ah, te seguiste clavando con eso. No lo sueltes. Viene, 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 viene. ¡Ah, sí llegó! Vaquero, 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 vaquero. Es un vaquero, amiguitos. ¿Ponejo? Buen rip. Sí, el rip. De la serie de... Ya lo usó. Ya lo usó. Amiguitos, vamos a intentar por el cactus. ¿Cuál es con él? Ah, con él mismo. Entonces, saca tu caballo ese que quieres. Vamos a sacar... Ya lo vi, sí, está bonito. Ándale, ahí. Chin lo dejó. Es un caballito con pelos locos. ¿Ya viste su cabello? No, 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 no. Amigos, estas garras están muy feas. Ah, cayó parado. Cayó paradito. No me quiere ver. No te quiere ver. Ese da la vuelta. ¡Hola! ¡Vámonos! Como todos lo pudieron, estamos en la máquina extreme. Sí, en la máquina extreme. ¿Estás mirando bien o yo te veo? Ay, no, está bien, creo. ¿Sí se alcanza a ver? Ay, discúlpeme, amigos. Luego no sé ni cómo grabar. Yo un día grabé bien hermoso. Sí, ¿verdad? Sí. Chiquito. Chiquito. No. Más para allá. A ver, ahí. Ahí. A ver, deja que se deje de mover. Qué difícil es grabar en estos, amigos. Se fue hasta abajo. Ah, y lo lleva hasta abajo. Miren, está llenecita la máquina, amigos, pero están todos parados. ¿Verdad? Mis viejos tiempos. Sí, los viejos tiempos. Sí, los viejos tiempos. Hace mucho que no sacamos en estos, amigos, porque no tenemos dónde meterlos. Ah, se va hasta bajísimo. Ya la aplastó. Vamos, amigos, con otra oportunidad. Estaba un chico jugando y el chico sigue ahí esperando. ¿Se logra ver? Sí, ¿verdad? Vamos a ver si logramos agarrarlo. Medio tensión. Tensión. Vamos, vamos, vamos. Por lo menos que lo catapunte está tan cerca del área. No. Amigos, vamos a intentar sacar este de aquí, el verdecito. Ya sacaron dos al hilo porque estaban súper cerca del área de premios. Vamos a ver si logramos sacar. Este es el que queda. Ahí está la naranja. No sé. A ver, chécale tú. Cerquita del hueco, por favor. Un win extreme. Quedó shockeado. Se quedó shockeada la máquina, amigos. Ah, no, no lo muevas. ¿Qué pasó? No sé, pues es que ya le habían calculado, ¿no? ¡Calló, no! ¡Calló, no! ¿Lista? A ver, chécale un poco. Pero bueno, ahí estaba, listo para salir. ¡Vámonos! Amiguitos, ¿qué vamos a hacer? A sacar otro extreme. Vamos a ver si logramos. No sé cuál sea, pero... El grisecito. Este grisecito. A mamá se les dio el nombre de Frank. Miren este gris. Ay, lo agarró. No alcanzo a ver nada, estoy muy enana. Acá está. No veo nada, tú asómate, yo estoy enana. Aquí se ve. Sí. ¿No se clava con el acrílico? No. No. Ya, así es. Así es, así es. ¡Ay! Ya fue. Vente, 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 vente. ¡Lo soltó! ¿El azul? Ajá. Sí, también la... ¿Qué es eso? A ver si no está viendo. ¡Uy! ¿Estás bien? ¡Sí, ya! ¡Un súper conejo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! Amiguitos, llegó el momento para mandarle saluditos. Y hoy mando saluditos a el Mui Chiro Tokio, que siempre está pendiente de mis videos. ¡Gracias! Y también muchas gracias a todos los que me han seguido felicitando por mi cumple. La verdad es que fue un mes muy padre, amigos. Me la pasé súper bien y me encantó leer todos sus mensajitos de cariño por mi cumpleaños. He leído todos sus comentarios, amigos. ¡Qué padre que YouTube no los ha desactivado! Y si tú no has logrado ser el primero en comentar la respuesta correcta, no te desanimes, porque hoy será la última pregunta para que haya otro ganador. Y muchas felicidades a mi amiga suscriptora, Amy Vargas, que fue la primera en comentar por mi Instagram. Y el segundo premio pronto estará viajando hasta Torreón, Coahuila. Amiguitos, vamos a intentar por ese chango un lío. Por este chango. Vamos a ver, miren esta monstruita. Acá tenemos en chiquita, ¿verdad? Sí. A ver, esa máquina. Esta máquina está medio vaca. Espera, no. No, espera. Me espantas a nadie. A ver, sí. Vente, changuito. ¿Lo sueltó? Nadie se mueva. Amiguitos, estas son de diferentes telas. Sí, esta tela está chida. Es como un astronauta chonito. ¿Por qué habrán hecho tan grandes estas garras? Ahí, ¿no? Si no se quiera la rellena completa. Vamos a ver si llega hasta aquí, amigos, porque sé. No sé si estaba grabando. No, amigos, una disculpa, porque no se estaba grabando. Fue un tiro más y se cayó el changuito hacia la orilla. Sí, sí, llegas, ¿eh? Por el cuerpecito que la lleve, el mapache. Sí, puede que sí. Por favor, no nos está agarrando nadita. Vámonos ya. Vámonos por el mapache de allá atrás. Sí, yo creo que sí. ¿No se lo va? ¿No se lo va? ¿Sí? Vente, vente, entraste. Vente, agárratelo, por favor. No. Vamos. Agárratelo. ¿Más atrás? ¿Qué pasó, no? Atrás. Es que yo era más para acá. Era más para allá, ¿no? Sí. Y pierde toda la fuerza. ¿Viste? Para atrás. ¿Más, dice? ¿Es el lado que más? ¿Qué ahí? Pues vamos. Vamos, amigos. Vente, por favor. Estás bien puesta. Por favor, por favor, por favor. No, no manches. Lo soltó mal plan. Ok, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Vámonos. ¡Vámonos a la lenta! 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 La niña está muy feliz con su palucha. ¡Es tan esponjoso que voy a morir! Sacamos a este Frankenstein Extreme. A este mapache. Está grande este. Este sí es de los grandes. A este conejo barquero. ¿Oso? ¿Cuál conejo? Es un oso. Pero bueno, creo que nada uno me piensa. Yo también pensé la cara de conejo. Ok, veamos si es un conejo. Tiene cara de oso. Pero bueno. Ok, oso. A este oso rosa. Que tiene sus patitas con decoración. Y a este vaquero. De los patrios. Ese es de la serie. Este yellow son estos dos. ¿Qué tal les pareció amiguitos? ¡Muchos besitos! ¡Atención amigos! ¡Seguimos con la cacería! Amigos, resulta que ya nos íbamos. No tenemos casi cambio. Y rellenaron esta máquina con esta... ¿La acumularon? No, pero sí la rellenaron. No, para allá. No llega, ¿eh? Está más en tu marqueta. Por favor. No... Podría que oso. Sí, a ver. Más atrás, ¿no? Que los quiera conquistar. Ahí. No los conquistes hoy. No, si te o no te queremos a ti. Queremos a esta cosa bella. A ver. Se clavó. Sí, vamos. Ahí estás bien. Solo que más para allá porque se clavó con el rojo de acá. Ándale, ahí estás. Por favor. Por favor. Amiguitos, sacamos a Maze. El dragón. No me hagan ni... ¿Rachino? Sí. ¿Cómo se hace? No sé. Está con fuego. ¡Es la con fuego! ¡Vuelvemos a Maze. ¡Rachino! ¡Extreme! ¡Ay, está bien rápido! Estaba rapidísimo. Miren, amigos. Queremos ver si logramos sacar este café de ahí. Y más para allá, ¿no? ¿No? ¡No! ¿Está bonito? ¿Es él? ¿Sí? Nosotros hicimos aquí en un momento este. Este. ¡Tá, tá! ¡Chapole! 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 Cuarentena 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 Le echaste mal a los grandes Le echaste mal a los grandes Y le echó otra Y acá el chango A ver vamos a ver si es chango amigos Porque ya tenía otro juego Y he echado dos juegos Para allá Para allá Se grabó con algo Me faltó Amigos Miren esto Ahora sí Y el que regalaste Nao Ese granotote Azulito bello Vamos a ver amigos Este changito Qué buena racha trae Qué buena racha amigos Espera Esto va a ser mi cama Ya tengo cama amiguitos A ver si Sí Yo creo que sí Lo soltó No te puedes guiar por la cámara No te puedes guiar Que buena racha No te puso No te puso No te puso Echan lo que queríamos enseñar, donde van a caber en la casa no lo sé, y así se van Con muchos peluches, hace mucho que nos sacamos así de peluches Xtreme Xtreme, ahora sí amigos, lo que tanto querían, un video Una cacería Xtreme Una cacería Xtreme Yo no puedo ir más en Xtreme, es pequeño, miren los pequeños y miren los pequeños ¡Ah, bueno! Ahora sí amiguitos, esta es la despedida final, porque se nos atravesaron, no que cuantos peluches Sacamos a estos dos más y a Miles ¿Pero quiénes son los dos más? Nuestro chango espacial Este Y... Y ese perdió uno ¿En sí por cuál salimos? Por Miles Por Miles Por el poderosísimo Miles De hecho salimos por ese de cacería y regresamos con más Jajaja Tenemos un reto ya concluido, que son las Xtreme ¡Reto cumplido amigos! ¡Hemos sacado de las garras! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Bye! Espérense A ver Antes, antes, antes No se olviden suscribirse al canal Jugando Cono Oficial y seguirme en las redes sociales que son Instagram y TikTok con Jugando Cono ¡Adiós! ¡Mua! ¡Los amo! ¡Bye! No olviden, esta es la última pregunta de nuestra trivia Para sacar al último... ¡Ganador! ¡Sorte! Este mes de mayo estamos de fiesta porque celebré mi cumpleaños número 8 y mi primer aniversario ¡Hoy, último día de esta dinámica! ¡Habrá tres ganadores! ¡Y ya tenemos a la primera y segunda ganadora! ¡Felicidades a Pantera Sorprendentes y Amy Vargas! ¿Cuál será el premio? ¡Una caja sorpresa con tres peluches que viajará hasta tu ciudad! ¡Solo si eres el primer suscriptor que responda bien la pregunta! Amigos, por Políticas de YouTube están desactivando los comentarios de algunos de mis videos. Si no logras comentar en YouTube, puedes comentar por mi Instagram o TikTok. La tercera pregunta es... ¿Cuáles son los dos Squishmallow que hemos sacado de la etiqueta? ¡Corre a dejar tu respuesta! ¡Mucha suerte!